Los principales líderes empresariales de Campeche exigieron a las autoridades estatales y municipales hacer cumplir las leyes y reglamentos que vinculan el reparto a través de motocicletas y evitar así los crímenes que se cometen en ellas, así como los accidentes que diario cuestan vidas, además de la competencia desleal y otras irregularidades. Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, de la Canaco, de la Canirac y de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Mas y Tortilla en Campeche expusieron la necesidad de una mejora regulatoria en materia de motocicletas para el beneficio y legalidad de todos los motociclistas y prestadores de servicio, y advirtieron que las empresas ya no contratarán a quienes no tengan su licencia de conducir vigente y su seguro de terceros y que no cumplen con las medidas que exige la COPRISCAM para repartir alimentos. Pidieron a la población comprender que no se pretende desaparecer el servicio de motorrepartidores, pero sí que se cumpla con la normatividad y las medidas de seguridad apropiadas. Nosotros lo que queremos hacer hoy, Hernán, es tratar de hacer la parte que nos corresponde como empresarios para poder generar las condiciones de que la moto, como una necesidad para la movilidad de la gente, de la población, sean seguras. Y esto implica que las leyes y los reglamentos existentes se apliquen de inmediato. Y pedirle a la autoridad que lo haga, pedirle a la autoridad a las empresas de seguridad, pedirle al caso de la entrega de alimentos a COPRISCAM que también lo haga, porque tienen que tener un espacio seguro donde venga a prevenir los alimentos que van a entregar, pedirle a la autoridad que revise y certifique que todas las motos tengan sus seguros a terceros, que las motos, que manejan las motos, tengan sus cascos, sus zapatos, sus mornichangletas. Yo estoy muy de acuerdo en una de las primeras cosas que luego significa la sociedad es tratar de exigir medidas de seguridad, pero son seguridad para la vida de uno mismo y la vida de un tercero.